Dos, tres almas en la espalda, amanece el trabajador Unos verdes tempraneros alimentan la ocasión La calles dura siempre lo ha sido, de vez en cuando escasea el pan De las vidrieras, del día a día, solo queda no rendir sin trabajar Mirada al cielo, mientras escucha, en sus oídos una canción Emprende el rumbo, para el laburo, ríe soñando en un mundo mejor No se doblega, firme su paso, frente al destino que le tocó Vive tranquilo, zafa el puchero, malos impuestos del estado traidor Lucha es fácil, hace el poder que hay en tu ser Tiene la frija, para poder salir, vencer Siempre adelante, sin abrojar Vientos en contra, navegarás Familia al hombro, hormuzo al pecho Trabaja siempre de corazón Con plata limpia, para su rancho, jugando todo de vencedor Y aunque no falta, nunca sobra nada Los tiempos duros no dejan de llegar Los inviernos congelan el progreso Los veranos, los veranos derriten lo demás Lucha es fácil, hace el poder que hay en tu ser Tiene la frija, para poder salir, vencer Siempre adelante, sin abrojar Vientos en contra, navegarás Culmina el día, y en su mirada, no quedan dudas, hay satisfacción Gana el camino, rumbo a su casa, pero un destino que le tocó La calle es dura, siempre lo ha sido No fue así, nunca anduvo por acá El árbol suene, perder las hojas Pero el silencio crece para fruto dar ¡Suscríbete al canal!